Bien, queríamos tocar el tema importante, tema de los escándalos en la iglesia. Es un tema importante porque es un tema que ha quejado a la iglesia mundial y sobre todo en los últimos años también ha quejado a la iglesia dominicana, sobre todo también en los últimos días. Vamos a hablar de esto entonces, vamos a hablar del pecado. Alguien dijo siempre que no se puede ocultar el sol con un dedo y el pecado es pecado. Y el pecado siempre ha sido una realidad que se ha querido ocultar, se ha querido esconder, se ha querido evadir, se ha querido asumir de otra manera, cubrirlo sobre todo. Y lo que no se asume no se puede redimir. Por lo tanto evadir un problema, darle larga al asunto no ayuda. Y el pecado tiene una característica y es que en el pecado hay una dimensión de escondimiento. Hay una tendencia natural a buscar esconder. De hecho el nacimiento del pecado, narrado poéticamente en la Biblia, fue así. En el capítulo 3 de Génesis dice, presenta, Oyeron el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Tuve miedo y me escondí. O sea, la causa de ocultar el pecado es el miedo. El miedo de qué harán, el miedo de cómo yo apareceré, el miedo de qué va a pasar, el miedo de qué me van a hacer. Hay miedo. Y en el miedo está presentado desde, en la Biblia de manera tan hermosa, desde los inicios, desde el primer pecado, desde el pecado original. Tuve miedo y me escondí. Y hoy todavía Dios sigue preguntando y siguen los hombres diciendo, tuve miedo y me escondí. Y nos escondemos. Y eso es una primera reacción natural. Pero el miedo es terrible. Porque el miedo es capaz de hacer grandes atrocidades. Podemos hacer grandes barbaridades con el miedo. Podemos hacer grandes barbaridades queriendo esconder una falta. Podemos cometer crímenes. Podemos hacer mucho daño. Por eso el miedo es importante aprender a echarlo fuera con el amor de Dios. ¿Por qué? De otra manera, entonces, el miedo es el punto inicial para comenzar una secuencia de acumulación de pecado sobre pecado. Una primera reacción cuando alguien hace mal es esconderlo. Pasa mucho, ¿no? Si uno rompe algo, lo primero que hace es mirar a los lados a ver si nadie vio. Entonces ya. Nadie vio, ya estoy tranquilo. Ahora voy a decir qué voy a hacer. O si alguien choca, le da un golpe en el parqueo. ¿Qué reacción diversa? Gente que tiene miedo y se va. Quizá miedo al marido, ¿qué va a decir? O miedo al señor que le chocaron. ¿O miedo a qué? Miedo. Miedo a asumir lo que uno ha hecho. Miedo al hecho. Miedo a lo que ha pasado. Y por esto, esa es la primera reacción que puede ocurrir. Y a veces los padres mismos de unos hijos pueden cometer el grave error de esconder un delito. O pueden esconder un error de un hijo. Un accidente de carro. Pueden esconderlo. Pueden tener la tentación de esconderlo. Lo cual es grave porque además de ocultar un delito que es un pecado, también se está educando a la persona a que sea capaz de continuar haciéndolo. A habituarse a evadir, a esconderse. Y se está educando para eso. Se está educando para no asumir las responsabilidades que se toman. Y por eso, uno de los grandes dones que puede recibir el ser humano es responsabilizarse de lo que hace. Y a veces también responsabilizarse de lo que no ha hecho. De lo que ha hecho otro. Yo me tengo que responsabilizar. Si mi hijo ha hecho algo, tengo que responsabilizarme también. Yo que soy el padre. O si alguien ha hecho algo, también yo pagar. Sí, sí, también. Eso forma parte de la responsabilidad de una comunidad que es la iglesia. Por eso, esa es una primera reacción posible. Otra posible reacción es la de posponerlo o evadirlo, ignorarlo. Eso también puede ocurrir muchas veces en un problema. Que se evade, que se ignora, que se pospone. Vamos a resolver eso más tarde. Vamos a ver, vamos a darle algo así, pon eso aquí y ya. Y después averiguamos. Esa es una manera irresponsable también de asumir un error. Y en esa situación, los problemas se van agrandando. Se van acumulando. Se van haciendo cada vez más grandes. Eso le pasa mucho a los que tienen, por ejemplo, un vicio o una adicción. Los que tienen un vicio o una adicción, tienen la tendencia a negación, a negarlo. Y entonces, con el tiempo, se va acumulando. La deuda se va haciendo más grande. El problema se va haciendo cada vez más difícil de afrontar y de resolver. Y con el paso del tiempo, se va a hacer cada vez más difícil. Se va a entrar en una espiral. Y esa es otra de las maneras erróneas de afrontar un error. De afrontar una equivocación o un pecado o una realidad. Ahora, hay un problema que, además de esto, el problema es este, que no es lo mismo, hay grado de pecado. No es lo mismo tampoco esconder o tapar un pecadito, una falta, un choque en el automóvil. Pero que, pero que, si uno no lo hace, educa para, para las consecuentes, para las subsecuentes acciones que uno va a ir tomando. Pero, hay grado de pecado. Están los pecados, no pecados. Están los pecados serios. Y están los pecados muy graves. Los pecados gravísimos. Como dicen en el latín, delicta graviora. Los más graves pecados. Y aquí, aquí es importante entender esto. Que los delitos y los pecados no son todos iguales. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros, la debilidad humana hace que el pecado sea el compañero del ser humano. Las fragilidades. Ahora, hay fragilidades y hay faltas y hay pecados en los cuales no puede haber, no puede haber, tiene que haber una tensión absoluta y radical. Absoluta y radical. David canta en los salmos. Canta constantemente que va a confesar el pecado y es la única manera de curarlo. Dice el Salmo 32. Dice, Señor, mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Me dije, confesaré a Yahvé todas mis rebeldías. Y tú absolviste mi culpa. Perdonaste mi pecado. Solamente si yo me abro. Solamente si yo asumo. Yo solamente puedo curar la enfermedad que yo afronto. A menos que la enfermedad sea no muy grave y que se resuelva solo. Que mi metabolismo, mi mecanismo de defensa lo resuelva solo. Las enfermedades que no se asumen son enfermedades que me pueden llevar a la muerte. Por tanto, yo tengo que reconocer lo que tengo. Tengo que identificar lo que tengo. Una enfermedad se identifica porque de otra manera puede llevarte a ti a perder la vida. A perderlo todo. Dice el Salmo 51 también, David, teme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Y de mi pecado, purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Aquí, David acaba de hacer, cometer un pecado serio. Homicidio. Asesinato. Acaba de asesinar. Y aquí este Salmo evoca el momento del arrepentimiento de David. Que asume. Él estaba en negación, en ceguera. Él no se daba cuenta. Él hizo el pecado. Cometió el pecado de matar al soldado y el esposo de la mujer que él deseaba. Y no se daba cuenta que no estaba claro. Lo estaba haciendo tan tranquilamente. Y ahí estaba. Y hasta que vino el profeta y viene a denunciarlo. Él no cae en la cuenta. Y cuando cae en la cuenta, entonces, es cuando asume. Por tanto, aquí es muy importante esta actitud. Porque desde esta perspectiva que vamos nosotros a enfrentar los dolorosos casos de sacerdotes y religiosos que han cometido abusos sexuales contra menores. Abusos sexuales contra menores. Abusos sexuales están más presentes de lo que se imaginan en la sociedad dominicana. Pero es grave cuando es un sacerdote, cuando es un religioso que lo hace, cuando es un obispo. Es muy grave. Es gravicio. Vamos a hacer una pequeña cronología de los casos de abusos sexuales en la República Dominicana que han sido sometidos a la justicia. Febrero de 2005. Fueron acusados el padre Cirilo Núñez y los diáconos Ramón Betances y Rigoberto de Jesús González. Y otras personas en el albergue Ciudad del Niño San Francisco Javier en Yuma y Huey. En ese caso hubo silencio total. No se ha hablado todavía. En ese caso se quedó cerrado. Quedaron víctimas lastimadas ante un silencio. Allí no hubo nada. No se explicó nada. Septiembre de 2005. Fue acusado el diácono Merejil dos días de asesinato a una pareja que lo extorsionaba para no denunciar abusos contra menores. Fue condenado a 20 años. De ahí hubo un asesinato. Pero no quiere decir con esto que el otro no era grave. Gravísimo también. Donde hubo abusos contra niños que estaban indefensos en el albergue. Abusos sexuales de una y otra manera que son inaceptables. Julio de 2009. Fue acusado el padre Domingo Espinal. De violar a un adolescente de 14 años. Fue condenado a 15 años. Julio del 2012. Fue acusado el padre Alberto Cordeo Reyes de violar a una menor de 15 años. Se le impuso tres meses de prisión preventiva. Se sigue discutiendo que no ha habido nada más. Después, mayo de 2013. Fue acusado el padre Alberto Wojcik. De violar al menos a tres menores en Jucalito, Santiago. Este hombre está profundo. Se escapó y se presume que está en su ciudad, en su país. En Polonia. Agosto de 2013. Fue acusado el padre Juan Manuel Mota, el padre Johnny, de violar a varias jóvenes cuando eran menores en Constanza. El caso se está ventilando. Y en septiembre de 2013, denunciado el nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Joseph Wessolowski, de abusar sexualmente de menores. El acusado desapareció repentinamente. No se le vio más. Hubo silencio. Este caso está fuera de la jurisdicción de la iglesia dominicana. Por la parte de la iglesia de la Curia. Por lo tanto, no tiene jurisdicción la iglesia dominicana sobre este caso. Sí, la justicia dominicana. Definitivamente. Estos son los casos conocidos por la justicia. Pero es muy probable que haya muchos otros casos en silencio que nunca se hayan hablado. Ver estos casos aquí quiere decir que hay que suponer que ha habido más casos. En muchos casos no hay el atrevimiento para hablar. No hay miedo. Hay la inseguridad. Hay la presunción de que se va a quedar mal, de que se va a acusar a un sacerdote. A lo mejor no es verdad que sí. Es un problema. Pero aquí vemos nosotros una nube de casos en el siglo XXI nada más que están dando a entender que esto es un problema que hay que hacerle, hay que enfrentarle la cara. Hay que mirarlo bien. Porque esta cantidad de casos no puede ser escondido, no puede ser ignorado, no puede ser pospuesto más. Porque definitivamente la iglesia está comenzando a perder uno de sus mayores bienes que tiene que se llama la credibilidad. La credibilidad de la iglesia se resquebraja, se debilita, se le hace daño a la credibilidad de la iglesia cuando ocurren casos como este y cuando estos casos quedan sobre todo de una manera insatisfechos con respecto a la justicia dominicana. Entonces, además de esto, tiene un problema grande que es que ahora los creyentes tienen un nuevo desafío de cómo vivir la fe dentro de una iglesia desacreditada. Porque uno se siente católico, uno es católico, uno es portavoz de la iglesia católica, pero uno es portavoz de una iglesia que se está desacreditando. Y cuando se encuentra con las personas que están al frente, digo, con las demás personas, le sacan a uno en cara estos puntos, le sacan a uno en cara todas estas situaciones. Porque estas situaciones son como gritos silentes que claman al cielo. Y la población está viendo que se debilita la iglesia en sus relaciones internas y también con la sociedad. Cada vez es más débil y de seguir así podemos, la iglesia puede perder gran parte de todo lo que ha hecho de camino a través de cinco siglos en esta tierra. Podría perderlo de una manera catastrófica también. Por tanto, aquí muchos católicos están perplejos, no saben qué hacer, tienen sentimientos diferentes. Y vemos nosotros que todo esto pone a la iglesia en una situación de crisis, en crisis. La palabra crisis es una palabra griega que significa juicio. Crisis es juicio. Y entonces pone a la iglesia en una situación de ser enjuiciada, de ser juzgada. La crisis en la iglesia, no se puede decir ahora que es por culpa, siempre se ha dicho, no, no, la iglesia tiene problemas porque está el secularismo que está avanzando. Está el avance de las sectas religiosas y está diferentes realidades que están ocurriendo que siempre han tratado de explicar que ese es el problema de la crisis de la iglesia. Pero eso no es así, porque esos, el secularismo, el desarrollo de las sectas, el relativismo moral, esos son factores externos. La iglesia siempre ha tenido que enfrentar factores externos. La persecución. La iglesia ha tenido que enfrentar problemas diversos. Problemas externos en las que ella ha tenido que dar la cara y ha tenido que presentarse frente a los problemas. La iglesia tuvo que enfrentarse en el régimen de Trujillo ante el dictador. Eso era una situación externa. Y la iglesia tenía que ser coherente en medio de la situación externa, de los factores externos. Pero la iglesia no puede echarle la culpa a los factores externos si ella entra en crisis. Siempre ha habido problemas. Siempre ha estado en medio de un mundo con problemas. Por lo tanto, los problemas no son ajenos a su caminar en la historia. Siempre está enfrentado con problemas. Ahora, el problema de la iglesia no son los factores externos. Son más bien los factores internos. Los factores externos siempre han estado. Los factores internos también las ha tenido. Y cuando ha tenido problemas de factores internos, entonces es la misma iglesia la responsable de dificultar su misión en el mundo. La iglesia tiene dificultades para proyectar su misión, para realizar su misión en el mundo. Y cuando son sus propios problemas, entonces la iglesia tiene que hacer una revisión. Tiene que revisarse necesariamente. Porque de otro modo, entonces, no está afrontando el problema. Y aquí estamos hablando de una de las situaciones más delicadas en la historia de la iglesia. Muchos problemas de la historia de la iglesia se resolvieron. Y eran problemas que tenían dificultades las personas de fuera de la iglesia con ellas. Pero no dentro de la iglesia. Es la primera vez que ahora son los mismos miembros de la iglesia los que tienen dificultades con su propia iglesia. Son los mismos miembros de su propia iglesia que están diciendo, ¿cómo puede pasar esta cosa aquí? No había pasado algo parecido. No había pasado algo así que uno dijera, pero ¿cómo que en mi iglesia pueda pasar algo que pueda ser semejante? Casos de abusos sexuales, sobre todo con niños. Después, la dificultad que ha presentado la jerarquía para manejar adecuadamente esos problemas. No los maneja adecuadamente. No los está manejando como debe manejar. Y eso es algo evidente que los mismos católicos sienten, indignadamente sienten esa realidad. Hay también un silencio de parte de los responsables, de los sectores responsables de la iglesia. Un silencio. O sea, una violación en Yuma de no sé cuántos niños en un albergue y que todavía no se ha hecho nada, eso llora ante la presencia de Dios. Llora ante la presencia de Dios, que lo primero que se hace es silencio. Y después cuando sale un reportaje, cuando sale algo, hay que salir al paso y van saliendo, se van destapando las cosas. Pero lo primero que hay es silencio. Aquí hay un problema. Ese es un problema que causa muchas dificultades. Y después, sobre todo, esto desemboca en un aumento de la falta de credibilidad de la iglesia ante el mundo. Cuando uno entonces trata de dialogar con el mundo. Ah, pero mire, ustedes tienen un problema. Tienen varios problemas juntos. Tienen un problema, no saben manejarlo. No se comunican bien. Hay problemas de comunicación en la iglesia. Tienen una dificultad. Cuando pasa algo, uno tiene que comenzar a entrever, entre líneas, tiene que comenzar a suponer cosas. ¿Y por qué en una comunidad de hermanos uno tiene que estar comenzando a suponer qué es lo que pudo haber pasado? No, porque él se fue. Y aquí todo el mundo suponiendo y especulando. Cuando es una comunidad, se supone que nos conocemos. Y que no deben ocurrir cosas así. O sea, si ocurren cosas como esta, qué pena, pero si ocurren y además, no nos comunicamos, no hablamos, no se habla, entonces la situación se agrava mucho más. El Papa Benedicto decía a los católicos de Irlanda, hablando de los abusos sexuales, han oscurecido la luz del Evangelio como no lo habían logrado ni siquiera siglos de persecución. Es fuerte, porque estos casos de abusos sexuales le han hecho un gran daño a la iglesia. Como no le ha hecho casi nada, casi nada ha hecho algo como minar la credibilidad, no solamente de la iglesia, sino del Evangelio del que ella es portadora. Por lo tanto, el mensaje de salvación de Jesucristo. Y aquí es donde vemos la gravedad. Por lo tanto, el problema que tenga pecado la iglesia, la iglesia ha tenido pecados. Desde los inicios, eso no es un problema. Sabemos muy bien, cuando uno mira la historia de la iglesia, ya desde los inicios, ya desde los apóstoles, vemos pecados. Vemos nosotros como Judas traiciona al maestro. Pedro niega al maestro tres veces. Tomás, que si no ve, no cree. Y se pone a decirle peros a Jesucristo, que si no le pone la mano y no ve la llaga, no. Y así todos los demás, Santiago y Juan, así, desde los inicios. Después vemos nosotros, se ha superado. Eso no fue un problema. Esa es la fragilidad del ser humano. De que Pedro en un momento tuvo miedo, pero después Pedro lloró amargamente. Pero Pedro asumió su pecado. Pedro se envalentonó y Pedro murió por Jesucristo. Se atrevió a hacerlo. Los pecados se asumen y se superan. Pero solamente tienen, solamente si se hacen realidad de esa superación del pecado. Papas que, o la iglesia que adquirió un poder terrenal muy fuerte. Estados. La iglesia comenzó a recibir regalos envenenados, gran poder en un tiempo. La iglesia pasó por el periodo de las cruzadas. La iglesia también pasó por el periodo de la Inquisición. ¿Cómo no recordar todo esto que es sacado constantemente cuando ya la iglesia de eso ha pedido perdón muchas veces? A sus víctimas, a los que acusó. La corrupción de papados. Hasta películas, es conocida. La época de los Borgia. Cantidad de situaciones en la iglesia de pecado. No, esa es una situación humana. La situación, la condición de pecado es una condición humana. Y nosotros, aquí, tenemos que decir que los pecados que han ocurrido en la historia de la iglesia son, son realidades que uno puede decir, ¿a quién no le puede haber pasado esto? Le dan un regalo y uno lo acoge y después no se da cuenta del león que se mete. Y cosas por el estilo. La iglesia ha pedido perdón al Señor. Ya ha pedido perdón también a las víctimas. Pero ahora es otro problema. Ahora la iglesia tiene dificultades porque en un mundo de relativismo moral, la iglesia se presentaba como el referente moral. La iglesia se presenta como el punto de referencia, como el ancla, como la seguridad, como el bastión de la moral. Se presentó así, sobre todo en cuestiones sexuales. Sobre todo en cuestiones sexuales, el albastión era quien decía, marcaba las pautas porque sobre todo en materia de sexualidad había un relativismo, que todo era nada y nada era todo. Y entonces la iglesia tenía valores fijos, valores constantes. Pero ahora vemos nosotros que la iglesia se presenta como referente moral, pero con estas dificultades. Estas dificultades que son serias. Y hace que los mismos creyentes de la iglesia son los que digan, ¿y cómo ha podido pasar esto? Uno se imagina el abuso sexual contra un niño, de un sacerdote, un adulto, pero de un sacerdote. Una persona que ha recibido formación teológica, una persona que ha recibido formación espiritual, una persona que es un referente. Y cuando estas personas fallan entonces, hieren, hieren el consciente colectivo de la iglesia, lo lastiman. Y la iglesia se lastima de esa manera. La iglesia de esa manera se hace vulnerable, se hace débil. Su mensaje se hace poco convincente. Entonces surge otra tentación grave, una pequeña tentación, que es la de salir a defender la iglesia. Eso suena raro. Porque si alguien es culpable, si mi hijo es culpable de un crimen y yo lo tapo, entonces yo estoy haciendo daño a la sociedad, a mi hijo, a mí y a todos. Se defiende al inocente. Se defiende al que no ha hecho nada. No se puede decir defender por defender. Esa es una actitud errónea. Si uno simplemente sale de manera simplona, sale a defender la iglesia sin meditar un poco más lo que está pasando. Sin reflexionar. Es tomar una actitud de, cuando uno defiende a la iglesia puede hasta herir más. Porque cuando uno está defendiendo, la gente dice, pero ¿cómo tú puedes estar defendiendo esto que han hecho? Porque uno puede defender lo que se llamaría el concepto, el proyecto iglesia y lo que pueden ser un montón de personas que no han hecho nada. Y que ellos, uno dice, esa gente no ha hecho nada. Está bien, pero hay que tener cuidado cuando uno simplemente sale a la defensiva de la iglesia. Que es la primera actitud que uno tiene. Uno se siente herido en el orgullo. Uno se ha sentido siempre como siempre ha sido la religión mayoritaria. Es la mayoritaria. Todo lo que uno quiera decir. Todavía no es. Pero uno se siente aquí como que siempre ha defendido a la iglesia, como la quieren atacar. Y podemos sacar números. Puede haber una gran tentación que es comenzar a sacar números. Y ustedes son más que nosotros. A ustedes les pasa más que a nosotros. Y a mí qué me importa si les pasa más al otro que a mí. Si yo tengo ese problema, yo tengo. Y yo no tengo que escudarme en que otro tiene más problemas que yo. Entonces comenzamos a sacar números. Comenzamos a decir que no, que... Y eso puede que sea cierto. No, que en los sacerdotes es en el grupo en el que menos existe. Sí, posiblemente. Pero eso no quita. Y puedo decir, no, porque la iglesia hace obras muy buenas. Y está haciendo una grande cantidad de cosas. Sí, sí. Puede que sea cierto. Y es cierto. Y de hecho, seguramente es la que más obras buenas hace. Pero eso es querer tapar el problema. ¿Ven? Cuando uno defiende una situación en función de otra. Uno no está afrontando el problema. Uno lo está evadiendo. La iglesia tiene su brillo. Pero no hay que sacar el brillo para tapar. El brillo, la luz no se usa para tapar. Eso es muy importante. La iglesia tiene más luces que sombras. Pero ya es muy peligroso. No hay que usar las luces de la iglesia para tapar sus sombras. La luz sirve para iluminar. La luz sirve para abrir camino. La luz sirve para sacar la verdad. Y la luz no está hecha simplemente para que miren aquí la luz, para que no miren mi oscuridad. Si yo tengo luz en este lado, en este lado tengo que también tener luz. Y tengo que crearla o tengo que dejar que entre, que penetre la luz. Porque si no, de otro modo, entonces estoy tapándola. Y por esto, esta es una trampa que puede ser una como muchos otros más. No, que en los casos de sacerdotes es menos que hasta en los pastores protestantes. ¿Qué importa? Puede que sí, puede que no. ¿Y qué importa? El problema sigue siendo un problema. Hay un autor que ha publicado una carta a los católicos. Un empresario judío. No sé, que la mayoría creo que lo habrá visto. Yo supongo que es cierta. No sé, a lo mejor no. Yo no conozco al señor, aunque han aparecido fotos de él. El señor se llama Sam Miller. Él tiene una carta que él ha, bueno, ha corrido por todos los medios. Un judío que está diciendo, siéntete orgulloso de ser católico. Es un judío que está viendo cómo han atacado a la iglesia, tanto. Y con muy buena intención está tratando, porque admira a la iglesia, porque la ama, porque la quiere, porque valora lo que hace. Él ha escrito la carta a los católicos, diciéndoles que tienen razones más que suficientes para estar orgullosos. Y dice entonces, hablando del tema del abuso sexual, de parte de clérigos, dice, se resume en varios puntos. Que dice, primero, los números de sacerdotes, de casos de sacerdotes católicos, es mucho menor que de pastores protestantes, que de todas las profesiones, es el que menos tienen. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Y dice, los sacerdotes son los más felices en su profesión en los Estados Unidos, según el estudio reciente que se ha hecho. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Dice, la iglesia hace muy buenas obras en el mundo. Y comienza a detallar en educación y en salud, todo lo que ha hecho, los millones que aporta. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Dice, hay un complot para combatir y denigrar a la iglesia, para hacerle daño. Para desacreditarla. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Pero aquí dice, entonces, el problema de la pedofilia no es un problema de los católicos. Ahí es que hay un error. Tratando de decir que la iglesia tiene tantos brillos, tantas cosas buenas, cuando dice, el problema de la pedofilia no es un problema de los católicos. Eso es un error serio. Porque sí es un problema de los católicos. Aunque no sea un problema solo de los católicos, y ni que sean en los católicos en el lugar donde más haya, pero sí sigue siendo un problema porque donde haya pedofilia, donde hay pederastia, donde hay problemas de abuso sexual con los niños, ese problema está en la iglesia. Y si está en la iglesia es un problema católico, es un problema que hay que afrontar, no es un problema que uno dice simplemente, bueno, son dos casos, tres, uno cuánto fallo, pero no importa, miren todas las cosas buenas que tiene. Sí importa, sí importa y mucho, sí importa y hay que afrontarlo. Bueno, pues de otro modo entonces estamos defendiendo a la iglesia y no le estamos ayudando a ella a mejorarse. Cuando uno defiende a alguien que ha fallado y uno sigue empecinado en defenderla, no le está ayudando a crecer. No se puede hacer eso. No es la actitud correcta. La actitud correcta no es defender que es lo que le pasa muchas veces a una madre cuando su hijo ha cometido un crimen. Mi hijo es inocente y lo va a gritar hasta el último día. Lo va a gritar hasta el último día. ¿Por qué? Porque está involucrada en la situación. Y estando involucrada en la situación, no tiene la capacidad muchas veces de ser objetiva la mamá con respecto al juicio que se le está plantando al hijo por el crimen que quizá cometió. Y cuidado si fue más grave y no lo sabe la mamá. Pero es que cuando hay falta de objetividad entonces podemos defender y si defendemos no ayudamos. Porque el crecimiento consiste también en la capacidad de asumir las faltas cometidas, de afrontarlas, de solucionar los problemas que hay en la casa, en la persona, en la institución, en la empresa, en donde sea. Las empresas que tienen una finalidad de lucro normalmente dedican mucho dinero a resolver problemas y a asaltar conflictos. Tienen que ser solucionados porque si no la empresa pierde, la empresa quiebra. Y por eso en una empresa con eso no se juega. Pero aquí tampoco se puede jugar porque estamos jugando con la fe aquí. Estamos jugando con el caminar de fe. Y por esto nosotros aquí podemos decir que no podemos caer en el error de atacarla tampoco. Que ese es otro de los graves problemas entonces. Unirse a las voces. Sí, por eso es que yo digo. Y comienza, yo estoy oyendo a espectaculares católicos atacando a la iglesia ahora. Atacando a la iglesia. No es ni defenderla y tampoco es atacarla. No es ninguna de las actitudes adecuadas para afrontar el problema que tenemos ahí. Eso no es. ¿Podemos defenderla siempre? Sí. Pero defender la iglesia no quiere decir defenderla para evadir una mirada de fe, una mirada de evangelio a esto que está pasando aquí. Por eso entonces, esta es una ocasión privilegiada. Lo que le está pasando a la iglesia es una ocasión privilegiada para tener una auténtica renovación. Y no la vamos a ayudar defendiéndolo, tapándole sus cosas. La vamos a ayudar solamente si todos afrontamos el problema y vemos nosotros qué cambios tiene que ocurrir en la iglesia. O sea, qué cambios, qué actitud tenemos que asumir frente al escándalo. Escándalo de abusos sexuales. Primer punto. Asumir el escándalo es un lío. Porque ahora se abre un nuevo escenario en la iglesia. Una iglesia con deteriorada credibilidad. Uno de sus mayores bienes. Es difícil asumir el problema. Pues no son solo números neutros. Estos casos no son números neutros. Afectan nuestras emociones. ¿Quién no siente rabia? ¿Quién no siente pena? Porque eso es una mezcla de sentimientos. Pena, rabia, vergüenza, indignación. Yo hoy mismo estaba en el periódico, estaba llevando, había una persona allá y yo con el periódico lo volteaba. Porque la primera página del periódico de hoy da pena, da vergüenza, da rabia, la indignación produce de todo. Una mezcla de sentimientos. Y así se siente el pueblo católico. Se siente con toda esa varaunda de sentimientos. Por lo cual, ¿por qué? Porque está ahí en juego lo que más ama la iglesia. Lo que es su baluarte de fe. La fe en la persona es una de las experiencias más íntimas, más profundas. Y que más involucran a todo el ser humano. Y por tanto, cuando una iglesia se ve herida de esa manera, es imposible no ver este problema y no decir, ¿y qué hago? Córcholes. Una mala palabra le sale a uno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible? Y este que estuvo tan cerca. Este estuvo aquí. Este fue el que confirmó a mi hijo. Y este fue el que hizo esto. Y este fue el que confesó. Y este pudo haber sido, porque las bombas cuando explotan tan cerca, uno dice, ¿y entonces? ¿Y entonces? Cuando uno hablaba del problema, años atrás, hablaba de los Estados Unidos, de Irlanda. Pero ahora estamos hablando aquí. Independientemente de que sea polaco. Porque ahora dicen, no, que era, los dos eran polacos. Sí, sí, polacos. Están católicos. La iglesia católica. La iglesia aquí. La iglesia que estaba aquí y que está aquí. Y por esto es imposible no sentir toda esa mezcla de sentimientos. Puede haber dos actitudes. Primero, cuidado con el fariseísmo puritano. Me encantan las personas que se sienten mejor, como dice, mal de, mal de, consuelo de tontos. Mal de mucho, consuelo de tontos, ¿sabes? Y ese yo no tengo ese problema. Y comienza como un fariseo a atacar. El fariseísmo consiste en esto. Esconder mi propia culpa, sacándola a los demás. Me siento que estoy, por lo menos, estoy más cerca que él. Uno se siente, el fariseísmo, le encanta ver a alguien que está peor. Le encanta compararse. Vemos al fariseo que sube al templo y está el fariseo y el publicano. Y el fariseo está comparándose. El publicano está frente a Dios pidiendo excusas, perdón, tirado al piso. El más pecador seguramente que el fariseo. Pero está tirado al piso y está hablando con Dios. Está asincerándose. Pero el fariseo lo que está es, te doy gracias porque yo pago impuestos. Él no, no hace nada. Y yo, mire, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Ese es el fariseísmo. Y hay que tener mucho cuidado de caer en una actitud farisea. Sobre todo puede pasar cuando la vida de alguien más o menos está en orden. Más o menos está en orden. Y que entonces tiene la tendencia, pues, a indignarse. Y comenzar a despotricar. Y de comenzar a hablar. Y comenzar a indignarse. Y comenzar a decir cuánto pecado tienen los demás. Propio del fariseo. También hay que aprender a mirar un poco lo de uno. Aquello de, si decimos que no tenemos pecado. Hacemos a Dios un mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan. Uno. Del ocho. Y diez. Sea cuidado con ese fariseísmo. Voces que se unen a las voces de descartar a la iglesia y a las autoridades. No, porque el cardenal. No, porque está. Y acabar. Comenzar a acabar con cada persona. Además que todos estamos heridos. El cardenal también está lastimado. El obispo está lastimado. El de la vega. Todos están lastimados. Toda la iglesia está herida. Independientemente de cómo se haya manejado. Todos están heridos. Es una iglesia que ha sido lastimada. Entonces, por eso, salir a dar, a poner más llagas a la iglesia es inútil. Es absolutamente inútil. Después también puede haber, nos recuerda la palabra de Jesús. Qué importante esto. Miren esta palabra, qué importante. Lucas 17, del 1 al 3. Dice. Es imposible que no vengan escándalos. Pero hay de aquel por quien viene. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y que sea arrojado al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden, pues, con cuidado. Palabra de Dios. Es imposible que no vengan escándalos. Jesucristo conoce la naturaleza. O sea, va a haber alguien que meta la pata. Pero eso sí, cuidado. Hay de esas personas. Pareciera como si conociera lo que iba a pasar a Jesús. Claro que lo conocía. Conoce nuestra realidad. Y yo nunca he visto a Jesús hablar tan duro. Contra nadie. En todo el evangelio siempre es amor, perdón, que te quiero. Tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Siempre es así. Y es la vez que yo, la única vez que escucho a Jesús hablando duro contra una persona, contra alguien. Imagínense a Jesús. Ustedes lo conocen, ¿no? Conocen el perfil de lo que mostró. Y Jesús dice. Más le valdría que le pongan al cuello una piedra de molino y que lo jonden, que lo tiren al mar. O sea, Jesús está indignado ante la posibilidad de pensar que uno de los suyos, que uno de sus apóstoles, que uno de sus discípulos, sea capaz de escandalizar a los pequeños. Y dice, sería mejor. En ese momento Jesús se animó también a entrar en ese sentimiento que todos nosotros tenemos más o menos. Unos han pensado en la soga en el cuello, otros en otros lados, seguramente. Pero ciertamente a uno se le agria el, 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 cuando uno piensa en lo que ha pasado y uno dice, habría que hacer esto. No creo que Jesús, frente a alguien que haya escandalizado al pequeño, le agarre, le ponga, Jesús, tú lo dijiste, así que agarra, la soga y tíralo. No creo que lo haga. Él expresó, más le valdría, sería más chulo para él que lo que le viene. Él no está diciendo que lo va a hacer. No es que hay que hacerlo. Pero sí, estamos aquí entendiendo la actitud de indignación que el mismo Jesús manifiesta ante estas cosas que van a ocurrir. Entonces, ¿cómo entrar en este proceso de asumir este escándalo? ¿Cómo entrar? ¿Cómo, cómo, cómo decir, cómo poder seguir diciendo, esta es mi iglesia y le pasa esto? ¿Cómo poder decir, seguir diciendo, soy católico? Porque ahora uno se siente como, como, con un pie medio afuera y otro que no, como que está perplejo. Perplejo significa que no, mucha gente no está segura de si va a seguir siendo católico o no. Mucha gente dice, pero esto no puede ser. Me tengo que ir de aquí. Hay que asumirlo. Y es importante asumirlo. Puede haber etapas para eso. Hay un sacerdote chileno, Marcos Winnick, que presentó las etapas que podrían presentarse para caminar en ese proceso de asumir el escándalo, los escándalos en la iglesia. Primero, la primera etapa sería aceptar la realidad misma del escándalo, de abuso sexual, y aceptar la incapacidad de los sectores de la jerarquía para enfrentarlo. Eso llena de dolor. Es una etapa de rabia, de perplejidad, es una etapa de desilusión, una etapa en que se le caen a uno los ánimos. Es una etapa dura, pero al final se logra aceptar que el problema, el problema está en la iglesia que tanto amamos. Esa es una realidad que tenemos que comenzar a asumir. Ese es un problema de la iglesia. Y no podemos decir, o esos problemas, o yo, yo me voy si hay esos problemas. No puedo hacer eso. Hay que asumir. Ese es un problema de la iglesia. Quizás yo no lo he cometido. Ok. Pero eso es un problema de mi iglesia. Esa es mi iglesia. Y esa es la iglesia que ahora mismo tiene este problema. Estos problemas. Y voy a tener que comenzar a aceptar y con un camino de dolor aprender a entender que así es. Esa es, esa es, en este momento, la iglesia como está. Que puede ser otra después. Que puede cambiar. Que debe cambiar. Que va a cambiar. Eso sí. Pero esa es lo que ha vivido. Independiente de muchas otras cosas buenas, eso es también la iglesia. La etapa va a ir desarrollándose hasta una segunda etapa entonces. En la segunda etapa habrá que asumir que a uno se le rompió la confianza, sea al interno de la iglesia como en la sociedad. Que duro es cuando, de repente, ahora uno comienza a dudar de todos. Entonces, eso es fuerte. Cuando uno ya comienza a no, a perder la confianza. Y saber que la iglesia está perdiendo esa confianza y que la sociedad también la está perdiendo. Eso es una etapa muy dura, muy dolorosa. Pero es una etapa interesante porque nos va llevando a la verdad. Nos va llevando a mostrarnos tal como somos. No tal como yo quisiera ser. A mí me encantaría que mi iglesia fuese diferente. Me encantaría que fuese así, 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 así. Y no me gusta que sea así, así, así. Pero esa no es la realidad que vivimos todos nosotros también. No es lo que me pasa a mí también. Lo que nos pasa a nosotros. Lo que le pasa a mi esposa o a mi esposo. Que yo le voy a mi esposa a decir, pero si ella fuera así, 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 así. Todos quisiéramos que todo fuera diferente. Todos quisiéramos el mundo perfecto. Todos quisiéramos que todo estuviera bien. O sea, yo no quisiera tener que decir que mi iglesia tiene una situación como esta. Pero la tiene. No está todavía muy extendido. Bendito sea Dios. Pero si no afrontamos el problema, se va a extender. Si posponemos el problema, la factura se va haciendo grande y los intereses van pasando. Y van pesando. Por eso, esa es la iglesia que es. Y tengo que aprender a caminar en la verdad. Dice Santa Teresa de Jesús, decía que humildad es aprender a caminar en la verdad. Y yo soy humilde cuando yo sé lo que soy. Y no pretendo ser lo que no soy. Por lo tanto, esta etapa me lleva a ese camino de la humildad. Me lleva a esta capacidad de no tener actitudes triunfalistas. Yo no, porque mi iglesia ya se bajó, se le bajó el ánimo. Ya no lo puedo decir con tanto orgullo, que a lo mejor no era tan bueno. Ya no lo puedo decir con tanta prepotencia, que quizás no era tan bueno. Quizás ya no lo puedo decir con tanto unfanarme, porque ya quizás no era tan bueno tampoco. Quizás es un camino de purificación también. Es un camino de fe en el que uno va caminando en la realidad verdadera en la que uno se encuentra. Y no en la que uno quisiera estar. Eso es muy importante. Y la tercera etapa, entonces. Sería la etapa en la que uno aprende a caminar ya en la verdad. Trabajando por reconstruir la desconfianza, la confianza que se perdió. Aprender a trabajar reconstruyendo. Un camino humilde. Un camino en el que yo no tengo que tener ni posturas defensivas, ni posturas evasivas. Yo tengo que decir cuando me digan a mí, no, pero los sacerdotes que hay, sí, los hay. ¿Y qué quiero? Tapar el sol con un dedo. ¿Y qué quiero? Decir lo que no es. ¿Y qué quiero yo? Que la iglesia mía parezca como hacerle mercadeo a la iglesia. Y mercadear a una iglesia que no es la que está haciendo la portadora del evangelio en este momento. Con todas sus limitaciones como la que tiene. No, no se puede. Hay que ser humilde. Eso es presunción. El que quiere simular una iglesia que no es la que tiene, ese es un presumido. Y pasa muchas veces que la persona se va a otra iglesia. Suponiendo que allí resolvió. Y vaya usted a saber, en cualquier sitio en donde usted quiera salirse para caer en otro sitio, el problema se lo lleva para allá. Porque allá se va a encontrar lo mismo. Se va a encontrar otras realidades. Y es muy probable que usted con el tiempo vaya descubriendo que esa la quiere todavía menos de la que había dejado. No, es posible. Es posible que usted pueda vivir también en mayores mentiras. Uno pueda vivir engañado, alienado. Completamente inocente de lo que está pasando. Pero de manera irresponsable ante lo que uno tiene que hacer para eso. Por tanto, tener fe no es solamente sentarse a la mesa para ser servido. Es un camino de reparar platos rotos. ¿Sí? Y usted puede decir, pues esos platos no los rompí yo. Usted y yo somos una familia. Y si alguien rompió platos en la familia, todos los recogemos. Y todos estamos llamados a recoger. Todos estamos llamados a recoger los platos. Porque eso hizo Cristo. Eso hizo Cristo con los platos rotos de la humanidad. La humanidad pecó. La humanidad rompió sus platos. Todos sus platos. Y Cristo fue capaz de asumir todos los platos. Y no había, Él no había roto ninguno. No solamente que yo había hecho menor pecado. Como yo puedo decir. Porque yo puedo decir que no rompí ese plato. Pero yo tengo mis vajillas por ahí también. A lo mejor que estoy rompiendo. Pero en Cristo, no hubo platos rotos. Cristo asume los platos de los demás. Y ese es el mayor acto de amor que uno puede tener para con la iglesia de Cristo. Trabajar para salvar los platos que se han roto. Para recuperar la confianza que se ha perdido. Y eso tiene que hacerse desde el camino de tocar fondo. Desde la humildad. Desde donde estamos en este momento. Que es caminar con una ruta en la que ya no podemos hablar mucho tampoco. No podemos restregarle a los demás. Una supuesta moral que tenemos. Y estoy hablando con mi iglesia. Ya no puedo sacarle, sacaliñarle a los demás los problemas que yo a lo mejor tengo también. Y entonces aquí viene un camino. Que es el camino que seguramente el Papa Francisco está pidiendo para la iglesia. Una iglesia humilde. Una iglesia que se le están bajando los humos. No por opción propia. Que habría sido mejor. Una iglesia que fuese humilde por opción propia. Pero a veces cuando no decidimos ser humildes. Las situaciones nos humillan. Y nos obligan a caminar en la humildad. Y a cuidar a los demás. Dice San Pablo en Romanos 15. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Por lo tanto esta es la iglesia. Y esta es la iglesia que tenemos. Y vamos a seguir reflexionando todavía. Y vamos a pedir al Señor a luz. Para poder asumir con evangelio en el corazón. Poder asumir lo que estamos viviendo. Y poder mantenernos firmes. Y poder ayudar a los demás. A mantener la fe. Porque la tarea de la iglesia es la fe del mundo. La fe debe ser conservada. Y estamos llamados nosotros. A continuar en el seguimiento de Cristo Jesús. A continuar en el seguimiento de Cristo Jesús. Y para poder asumir lo que está. Gracias por ver el video